Bueno, seguimos en la difusión de Pisco Monteluna en diferentes sitios y ahora llegamos al Hotel Hilton acá en Miraflores en esta reunión de socios de edades. Miragritos, ¿qué tal? Nueva activación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Marco Polo, buenas noches a todos. Sí, Pisco Monteluna en esta ocasión está en el Hotel Hilton en Miraflores en el primer cóctel de bienvenida del inicio del año 2018. Hemos traído acá a exhibir todas nuestras cepas pisqueras y bueno, hacer catas también de nuestros productos a todos los asociados de ADEX. Bueno, es muy importante pues dar a mostrar las diferentes cepas a estos exportadores que se reúnen sobre todo para que inicien la campaña 2018, ¿no? Que hay muchas expectativas buenas. Así es, nosotros estamos muy contentos de pertenecer a la asociación y sobre todo porque Pisco Monteluna está traiendo lo mejor de su producción y también haciendo deleitar a más personas y también que conozcan más acerca de Pisco Monteluna. Bueno, este envase azul, ¿qué se parece? Sí, este por ejemplo, el que tengo en mi mano es un Pisco Mosto Verde Cholado, riquísimo porque tiene tres cepas, nuestro Mosto Verde Italia, nuestro Mosto Verde Torontel y le agregamos nuestra uva Italia en Mosto Verde, ¿no? Lo cual hace que despierte una algarabía de sabores únicos en nuestro Pisco y sobre todo que, bueno, las personas acá que se están acercando a nuestro módulo, ¿no?, de exhibición de productos se han quedado muy contentos y satisfechos con las presentaciones y sobre todo por la calidad del producto. Bueno, se vienen muchas sorpresas, ¿no? Diferentes eventos y sobre todo los mejores de Lima. Así es, no solamente vamos, Monteluna este año no solamente va a estar en eventos nacionales, sino también les adelanto en eventos internacionales, no se lo pueden perder.